Estas son imágenes de un parque infantil. Son imágenes de vigilancia del distrito Neemjenslansky de Kharkiv, que muestran el momento en que un parque infantil fue atacado el viernes, matando a dos personas e hiriendo al menos a 18. La Fiscalía Regional de Kharkov informó que una niña de 14 años y una mujer murieron cuando el patio de recreo, ubicado en el boulevard Yurieva, fue alcanzado por un ataque. Al menos otras 18 personas resultaron heridas, incluidos 7 niños. Al menos 5 explosiones se escucharon en Kharkiv el viernes, informó Suspirne, incluido un ataque a un edificio residencial de gran altura. En ambos ataques murieron 6 personas y 91 resultaron heridas, informó el sábado la Fiscalía Regional de Kharkov. La Fiscalía Regional de Kharkov